Y es que los polis de la estación del Cujir recorrieron la barriada a fin de dar con los sujetos que minutos antes habían robado un negocio encontrándoselos en el barrio Rómulo Gallego formándose allí el tiroteo donde resultó herido y posteriormente muerto uno de los maleantes que fue llevado al hospital central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Vecinos le indicaron allí a los funcionarios que los sujetos que habían robado en este establecimiento comercial habían tomado esa dirección, motivo por el cual la comisión nuestra se dirige a ese sector para allí se dijeron funcionarios de patrullaje a pie, patrullaje en vehículo y patrullaje en moto cuando los funcionarios nuestros ingresaban al sector Rómulo Gallego fueron recibidos por un grupo de sujetos que se encontraban en este sitio y que había momentos antes que habían de robar un intercambio de disparos donde salió una persona herida, funcionarios nuestros lo rescataron y lo llevaron hacia el hospital luego allí falleció. A esta persona se le incautó en el sitio un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros igualmente la moto que minutos antes había sido robado en el establecimiento comercial. Igualmente resaltó que el Oxiso es un delincuente de la zona apodado del Caracas y pertenece a la banda denominada Los Cascos Amarillos. Descartó a justiciamiento. Este sujeto es aproximadamente 27 años, una persona alta, con textura delgada presuntamente pertenece a la banda, le apodan el Caracas es apodado el Caracas y presuntamente pertenece a la banda Los Cascos Amarillos. Sí, presuntamente esta banda opera desde ese sector, del sector Rómulo Gallego y el sujeto habita en el sector del Cují concretamente. Hubo un intercambio de aproximadamente de 5 a 10 minutos los vecinos allí pueden dar fe de ello, un intercambio de disparos donde los delincuentes que estaban allí, no solamente esta persona que resultó herida sino el resto que le acompañaban, recibieron como le indiqué minutos antes a la comisión policial cuando ingresaba a ese sector, lo recibieron a disparo. Al sitio del suceso, los polis pidieron refuerzo porque los familiares del joven se pusieron agresivos. Del chamo se pudo conocer que deja una hija justo hoy está cumpliendo dos años de nacida. El CICP se determinará si hubo enfrentamiento o no. Lo que sí se expresaban algunos familiares y amigos de la zona es que el chamo los cuidaba. Carolina Escalona, Más Noticias 24.